Hasta el miércoles 25 de octubre, funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil capacitarán a los jurados de votación que participarán en las elecciones regionales. Para estos comicios, en el Cesar fueron designados 19.414 ciudadanos como jurados de votación, que serán los encargados de atender las 2.732 mesas que estarán repartidas en los 25 municipios en los distintos puestos de votación. El sorteo de jurados de votación se realizó a través de una herramienta informática que contiene una base de datos de los ciudadanos, que se consolidó con los listados que empresas privadas y públicas, instituciones educativas y agrupaciones políticas suministraron a la entidad. En el municipio de Valledupar, las capacitaciones se adelantan en la Casa de la Cultura y las instituciones educativas Colegio Nacional Loperena, Francisco Molina Sánchez, Leonidas Acuña y Prudencia Daza, en los horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde. Las personas notificadas y que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen, se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos y si no lo son, a una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes. Los ciudadanos podrán consultar si fueron designados como jurados de votación a través de la página web www.registraduría.got.co o en el aplicativo Elecciones Colombia 2023.